Lo esperamos hasta donde pudimos, lo aguantamos porque era una de las entrevistas que queríamos lograr para Deportes TBC. Esto nos dijo Jonathan Ruger a continuación. Por un lado contento, por otro lado triste, por ahí no se dio lo que buscábamos, lo que por ahí se anhelaba, pero bueno, son situaciones del fútbol, son parte del aprendizaje, también es algo nuevo para mí, pero nada, quedarme con las cosas buenas y nada, dolido sí porque no se dio la clasificación. Hablemos, Johnny, de ese partido donde se pierde y en el primer gol, ¿qué fue lo que pasó, Johnny? El rechazo que hiciste, si no te acuerpo la defensa, ¿no? No, no, no es eso, es por ahí un error mío que no termino de despejar como yo quería. Mi idea era despejarlo más paralelo a la línea de fondo y que salga para el lado lateral. Me salió un poco cerrado y bueno, justo le cae en el pie de él y nada, son detalles mínimos, decisiones de una milésima que uno toma y hay nada, hay que hacerse responsable también. ¿Qué crees, Johnny, que tuviste, bueno, pensaste después del partido, dijiste, bueno, pude haberlo hecho mejor en esta jugada o pude haber hecho otra cosa? ¿Te pasó por la mente esto? Sí, sí, sin duda, sin duda que sí, sí, lo pensé y lo sigo pensando que lo podría haber hecho mejor. Eso no tengo ninguna duda. Johnny, una vez finalizado el partido y que se pierde el boleto a Copa América, ¿qué fue lo que se te vino a la mente? ¿Lo primero en tu cama, tus pensamientos, qué se te vino? No, y lo primero fue que por ahí se va una oportunidad histórica para poder estar en la Copa América, por ahí el sentir que le fallaba al grupo, que tan bien me acogió, que tan bien me hizo sentir y una oportunidad linda para poder estar ahí, pero más que nada fueron eso y los primeros momentos, sí, bastante de dolor. ¿Agridulce? Porque, bueno, estar en la selección era lo que querías, tuve un sueño, y bueno, quizás por esa breve jugada, tal vez, lo sentís agridulce, lo que ha pasado esta semana. Sí, 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 sin duda que sí. Como le dije a tu colega, me quedo más con lo bueno, intento de buscar más lo bueno, de ver esas cosas positivas, pero sí quedé un poco empañada por ahí el debut. Sí, era un partido difícil, un partido complicado, que se jugaban muchas cosas, donde había mucha emotividad, no solamente para mí la emoción de llegar a la selección, de debutar y también jugarse un partido de eso, no era poco la situación emotiva, pero sí me quedo buscando las cosas buenas y sabiendo que son detalles y cosas que uno puede mejorar. Johnny, ¿qué sentiste cuando Reinaldo Rueda da declaraciones y dice que la decisión le salió podrida? ¿Vos escuchaste eso? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo sentiste? No, no lo escuché, me lo comentaron, pero nada, son declaraciones del profe, que él tiene sus razones seguramente, él debe creer sus razones, a veces también por ahí, como digo, las palabras que se usan en Colombia a veces no son las mismas que acá, por ahí es algo que uno también se toma distinto, entonces no me presto tanta atención a eso, sino con la posibilidad que tuve de hablar con el profe, y la verdad que muy bien. Y eso justamente te iba a preguntar, ¿hablaste con él? ¿Te conversó él contigo una vez finalizado el partido? No, no, ya hablamos ayer un poquito más antes del otro partido, y nada, me dijo que le siga dando para adelante, que no me quede con eso, que sabemos que por ahí no es lo que yo soy, que son errores, que todos cometemos errores, y que no era solamente mío, pero es algo general, es algo que también lo deja tranquilo cuando el profe también te da ese respaldo. ¿Quiénes más se te acercaron a respaldarte, o quiénes más fueron los que te acercaron para respaldarte, Johnny? No, todos, la verdad que todos, después del partido me saludaron, me dieron su palabra de aliento, su abrazo, dentro del dolor sus felicitaciones también por el debut, y nada, la verdad que estoy muy contento, muy feliz también de la cantidad de mensajes que me han mandado privados de gente muy reconocida, y que me pone muy contento que también tengan. ¿Pero por qué dices que te quedaste después del primer gol como trabajo? Después del gol tuve dos o tres jugadas donde no resolví como yo verdaderamente me gustaría, y como yo suelo hacerlo, que di dos o tres pases un poco complicados para mi compañero, y como que ahí después volví a entrar bien en juego, y nada, y creo que después ya, antes del gol venía haciendo un buen, unos 10, 15 minutos buenos, bueno, después del, creo que los últimos 10, que terminé el primer tiempo, ya estaba, 10, 15 minutos después del primer tiempo ya estábamos bien, y el equipo también se mostró tan cara, el segundo tiempo también, más allá que los goles, bueno, los segundos tiempos fueron golazos, hubo otro desvío, y después más que eso no han tenido, así que creo que más allá de esas circunstancias, el equipo hizo un buen segundo tiempo, voy.